2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 11 11 12 12 12 13 14 no 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 ok ah 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 no no en el 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 ok, vamos a ir a la vez con Riko hay un poco hay un poco hay un poco hay un poco si no hay un poco hay un poco hay un poco hay un poco ¡Suscríbete al canal! 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 dejes irnos dejes irnos entonces no te olvides de suscribirte que quieras y 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